bienvenido a la comisión de prestaciones por accidentes laborales en esta serie de vídeos breves explicaremos cómo trabaja la comisión para resolver disputas sobre prestaciones por accidentes laborales con ejemplos basados en situaciones de la vida real empecemos explicando quiénes somos y cómo podemos ayudarle la comisión se encarga de una amplia gama de disputas entre trabajadores empleadores y aseguradoras esto incluye el derecho a recibir pagos semanales por pérdida de salario o gastos médicos e indemnizaciones de pago único por discapacidad permanente los procesos de la comisión no tienen la formalidad de los tribunales la comisión se centra en ayudar a trabajadores empleadores y aseguradoras a llegar a un acuerdo a través de métodos informales de resolución de disputas conocidos como conciliación la mayoría de disputas se resuelven durante la conciliación si no se consigue llegar a un acuerdo durante la conciliación informal la comisión celebrará una audiencia de arbitraje formal en la audiencia cada parte expondrá sus argumentos y la comisión decidirá si el trabajador tiene o no derecho a recibir prestaciones la comisión también presta servicio de mediación para reclamaciones de daños y perjuicios por accidentes laborales las mediaciones son muy eficaces para ayudar a trabajadores empleadores y aseguradoras a resolver estas reclamaciones la mayoría de conciliaciones y audiencias de arbitraje tienen lugar en sidney pero entendemos que puede ser difícil para algunas personas desplazarse desde zonas rurales por lo que también celebramos conciliaciones y audiencias de arbitraje en ubicaciones regionales y rurales de nueva gales del sur generalmente los trabajadores tienen su propia representación legal en la comisión los empleadores y las aseguradoras también suelen estar representados hay un programa para poder pagar la representación legal de los trabajadores en la mayoría de disputas una vez que el trabajador consulta con un abogado el abogado presenta una solicitud de financiación para cubrir los costes legales si el trabajador necesita la ayuda de un intérprete la comisión puede proporcionar uno sin coste alguno para las partes las disputas se tramitan en función del tipo de reclamación los asuntos en disputa la urgencia la cuantía de la prestación que se reclama las posibles opciones disponibles para resolver la disputa una vez presentada la solicitud la comisión determinará la forma más rápida y adecuada para resolver la disputa este vídeo es el primero de una serie de seis vídeos para ayudarle a entender los distintos procesos de resolución de disputas de la comisión nuestros vídeos explican qué esperar en una conferencia telefónica una conferencia de conciliación y una audiencia de arbitraje o una mediación y una evaluación médica también hay un vídeo sobre las disputas de gestión de lesiones en el trabajo estos vídeos también se han realizado en seis idiomas diferentes si usted o alguien que conoce tiene una disputa sobre una lesión relacionada con el trabajo la comisión de prestaciones por accidentes laborales puede ayudarles ofrecemos asistencia equitativa e imparcial a todas las partes para ver nuestros vídeos y encontrar más información acerca de la comisión de prestaciones por accidentes laborales visite nuestro sitio web